Ay, ese es uno bien claro, y un corazón, hay que ver con eso, pero no vea ahí la Biblia ni lo apunta, porque usted es traposa, así pasaba en la escuela, que Dios lo socorre, a mí mi hermana Evelyn, así es, el hombre lo busca a su conveniencia, porque claro, así lo hace el hombre. Ahora, ¿qué capítulo habla? Por eso digo, que tiene que ir agarrando todo, ¿qué capítulo habla? Sobre que la ira de Dios se revela contra el hombre, y que el versículo más claro, 18. Ahí estamos, aleluya. ¿De qué versículo a qué versículo detalla toda la cosa sobre cómo se encuentra el hombre y cómo el hombre está tallado delante de Dios? ¿De nueve? Aquí me están diciendo hermano en internet que el tiempo es de Dios, pero mire hermano, el tiempo es de Dios ahí en ustedes, pero si supiera que aquí no muchos me dicen así, aquí no me dicen que el tiempo es de Dios, así que prepárense hermano, porque en verdad que necesitamos aprender más. ¿Qué es el evangelio hermano? ¿Qué es el evangelio? Con la definición que le di al principio, sin ver ahí. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia de salvación que Dios a los que están entrando que es el evangelio, yo di la definición que es el evangelio. ¿Ah? La buena noticia, lealos pues, por favor, lealos. ¿Lo que Dios ha hecho para salvar a los hombres? ¿Lo que Dios ha hecho para salvar a los hombres? Amén, las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias para el hombre, mediante el sacrificio de Cristo Jesús. La muerte y su resurrección. Inclina su rostro en esta hora. Padre, buen Dios que estás en el cielo. Gracias, amado Rey, por tu amor, por tu misericordia. Bendice a todas las personas que estuvieron también en internet, amado Rey. Te doy gracias, oh Dios. Te doy gloria, te doy honra, bendito Rey. Gracias, amado Rey. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo. Ayúdanos, amado Rey, a seguir aprendiendo de tu palabra. Queremos aprender, amado Rey. Ayúdanos a retenernos y a ponerlos por obra, Padre amado, para tu gloria. A poner por obra, bendito Dios, oh Padre, esto y testificar a las almas que aún hay esperanza. Y testificar a las almas que aún hay vida eterna. Y testificar, oh Dios, a todas personas que aún hay esperanza. Amado Rey, a ti toda la gloria, a todos los honores y toda la alabanza, bendito Rey. Oh Padre, bendice a mis hermanos que estuvieron en este lugar, oh Dios. Ruego, Señor, de tu gracia, para que tú nos ayudes, Señor, a poder aprender más y más. A poder, Señor, seguir aprendiendo. Ayúdanos a estar interesados, Señor amado, en los estudios. Estar interesados en aprender más de tu palabra. Yo ruego, hasta aquí más son bacanda. Yo ruego, bendito Rey, que pongas una sed, oh Dios, por saber más de tu palabra. Padre, que pongas una sed, bendito Rey, por saber más, oh Dios, de la Escritura. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, amado Rey. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la alabanza, Señor eterno. Oh gloria, Señor, bendice a mis hermanos, Padre, que estuvieron, Señor amado, hasta Belice. Hasta dar las textas, Señor eterno. Oh bendito, hasta México, bendito Dios. Yo ruego, Padre, que siga bendiciendo a todas personas. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, amado con vaquima, lenta de anaya. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Está alegre, hermano? Sí. Va que sale aquí con ganas de ir a evangelizar a su familia. Va que sí, hermano. Íbamos a cantar, pero ahora se nos han ido todos los músicos. Así que, ¿quién vive? Pero con ganas, por Dios. Que ellos están poniendo las sillas españolas, hermano Dios mío. ¡Y a su nombre!